Que lo conoce muy bien y más que todo, eso sí le quiero decir y eso sí lo digo. A él lo conoce muy bien, pero la música, yo, realmente pues ahí es donde ya no es lo mismo, ¿verdad? Porque el sello lo traigo yo y no es por decir ni, no soy buen acordenista, pero el estilo lo traigo yo y, pues, ni modo. Cada quien su estilo, ¿no? Podemos hacer más. Hoy voy a hablar sobre uno de los temas que en los últimos días se ha estado hablando demasiado en varios medios de comunicación y es que no es para menos, pues se trata sobre la salida de varios músicos originales de una de las agrupaciones más importantes para la música mexicana y que se ha convertido en todo un ícono en la música norteña. En este video, hablaremos sobre la agrupación Los Cardenales de Nuevo León y sobre la salida de sus miembros originales, en cómo se dio esta separación y cómo terminó la relación laboral y si quedaron en malos términos ya sea con algún problema o tal vez hubo alguna disputa o simplemente se desearon lo mejor. Así que comenzamos con el video, la separación de los miembros originales de Los Cardenales de Nuevo León. Los Cardenales de Nuevo León Con 38 años de trabajo, los Cardenales de Nuevo León son considerados como una de las más grandes agrupaciones de la música norteña. De hecho, han sido galardonados con un sinfín de premios a lo largo de su camino musical. El camino de Cardenales de Nuevo León se remonta a en los años 80, cuando iniciaron tocando en restaurantes, bares y cantinas, buscando una oportunidad en el medio musical. Y así fue hasta 1984, cuando empezaron a ver ese método de trabajo en una carrera profesional, así pues empezaron a buscar más en forma, la oportunidad de grabar un disco, tocaron puertas hasta que por fin fueron escuchados. Grabaron su primer disco en los años 80, disco con el que lograron penetrar en el gusto del público, reafirmando su éxito más tarde con Vestido Blanco. Gracias al tema, Si yo fuera él, realizaron su primera gira por Michoacán, San Luis Potosí, Coahuila, Guanajuato y Tamaulipas. En 1989 la firma, Top Hit Records, otorga el primer disco de oro para Cardenales de Nuevo León, por su material La Chuyita, al lograr colocar más de 100.000 copias en el mercado de habla hispana de la Unión Americana. Este año sigue siendo testigo del éxito de este grupo con La Pera Madura y Como es el y Amor de Unas Horas, estos de su tercer álbum. En 1990, con su producción y que más da, los Cardenales de Nuevo León siguen dejando huella. Bueno, creo que ya habrá tiempo para poder hablar sobre la historia de los Cardenales en un próximo video. En el año 2020, Cesario Sánchez, el famoso Don Chayo, deja la agrupación que le dio todo e inicia el proyecto Don Chayo el Cardenal Mayor y su fortaleza norteña, en conjunto con su hijo Marcos, mientras que Cesario Sánchez Jr. continuó con los Cardenales de Nuevo León y los integrantes originales. En el año 2021, regresa Cesario Sánchez a la agrupación Los Cardenales de Nuevo León con nuevos elementos. Esto sin duda fue un duro golpe para Reinaldo González y compañía. Estos músicos dejan la agrupación Los Cardenales de Nuevo León y forman el proyecto Reinaldo González y sus pajarillos. Ella quería su nombre, bueno, en marzo fue cuando sucedieron estas cosas. Lo bueno que me dejó a los integrantes que grabamos son Cardenales, ¿verdad? Yo mismo en el estilo y mi sello propio y los muchachos y él agarró su rumbo con su familia. Nos pidió el nombre de él, pues era de él y pues ni modo, ahí no se puede hacer nada. Pues fíjate, te voy a platicar cómo estuvo la onda. Hola, yo soy Leónel Lozano, primera voz de aquí de la agrupación de Los Pajarillos. Y pues en marzo fue cuando nos dan la noticia este Chayín, el hijo de Don Chayo, de que ya no íbamos a pertenecer más en la agrupación de Cardenales. Entonces, pues nos dimos a la tarea de que esto es lo que nos gusta, esto es lo que nos apasiona y pues seguir adelante con el grupo, ¿verdad? No más que sí batallamos un poco con lo del nombre porque, pues es que ya todos los grupos están, o sea, todos los nombres están registrados, ¿verdad? Es, mira, cuando nosotros ya nos separamos de allá, muchos compañeros, gruperos que andaban trabajando en Estados Unidos nos ofrecieron trabajo, pero no podíamos hacer nada porque, no, si puedes ponerle así Cardenales, tu reina de su carne, no, es que no puedo porque me puedo meter en un problema. Entonces, se tiene que tardar esto, tan solo mandar registrar un nombre parecido a que diga, porque es un sueño mío, trae de Cardenales y Cardenales y que, y no, y eso no me dejaron aquí, realmente no. Entonces ya no se pudo hacer, fue tardado lo que metí yo y Leo, ellos me ayudaron, me dijeron, este, pues póngase su nombre y dotarle los pajarillos y a ver, pues bueno, suena bien. Yo dije, yo, ustedes saben lo que tienen que hacer, si va mi nombre no le hace, le entro al toro, como se dice, ¿verdad? Pero adelante, ¿verdad? Y, y lo demás, los pajarillos, pues ya saben que podemos, muchos pajarillos, se dedican, puede haber, este, carpinteros y estireros de todo y el, existe que no más pajarillos, ¿verdad? Ellos saben y así se quedó. Que no, no, pues es que es un sello de cada, cada persona porque cada quien hace lo que puede y que, que fue un, fue muchos años de trayectoria de, y de picar piedra, tanto aquí a, en México como en Estados Unidos, ahí, esta vez que fue en Estados Unidos, porque, de hecho nos corrieron hasta, teníamos las visas ya y fuimos a trabajar, este, y, pues es muy difícil, a ver un hombre ya de tantos años y a empezar por un chiquito, pero, pues luego la gente dice, ah, saben que, pues si estas personas son y, no, pues vamos a echarle ganas y toquenme esta y toquenme esta y, pues tenemos que tocar de lo de cardenales también, pues es que, pues ahí estábamos, ¿verdad? Pues qué podemos hacer mientras lo de nosotros para... Ah, se le echamos, ya, ya nomás falta la voz de aquel hombre, pero, pues aquí, él, él, precisamente, él, porque si nos pasó el nombre a Chayín y a mí, para, para que trabajáramos, cuando él se salió para, para apoyar a su hijo, a su otro, a su otro hijo, Marcos, pero, este, fuimos a tocar y vinimos aquí a Guanajuato, lo estoy preguntando, dos, dos, tres personas que preguntaron más por don Chayo, pero dicen, no, no, pues ustedes, aquí se ve bien el chavo, se ve la, la voz fresca y, sí, sí, se le parece, hay algo ahí que tiene que arreglar, hay algo ahí que tenemos que arreglar, detallitos ahí, porque fueron muchos años, este, y nomás de irte, vete, vete, no, 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 como que no jala. No, 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 es que son muchas cosas que... Es como los divorcios. Bueno, así es, así es, de hecho ahí, pues tengo todos los discos, todos los discos, ¿cuántos quiere? Desde el primero hasta el, hasta el último. Ya está repetido. Ya está repetido, o sea, hay dobles, si quieres, original, pirata, digital. Y pues, y él con su proyecto, pues, que, pues, que yo lo ayude, está bien, o sea, pues, saben que mucha gente, tiene mucha gente, él, que lo conoce muy bien y, y más que todo, eso sí le quiero decir, y se los digo, a él lo conocen muy bien, pero la música, yo, realmente, pues, ahí es donde ya no, no es lo mismo, ¿verdad? Porque el, el sello lo traigo yo y no es por decir, ni, no soy buena acordenista, pero me hicieron bueno al apoyarme en el público por ser acordenista de esa, de esa, y por ser así como soy, ¿verdad? De, ya se me trabó todo, ¿verdad? Pero bueno, ya me entienden, ¿verdad? El estilo lo traigo yo y, 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 pues, de modo, cada quien su, su estilo, ¿no? Podemos hacer.